Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Sí, sé que tengo aquí como una línea, así que parece que sea un robot o lo que sea, pero me da igual. Bueno, hoy voy a hablar de las fronteras, ¿vale? Entonces, primero de todo, me gustaría que reflexionara durante unos segundos qué es una frontera, ¿no? Todos lo tenemos, todas lo tenemos en mente, ¿no? La frontera sería, pues, de estas líneas que tenemos aquí, ¿vale? Pues esta línea sería la que separa España de Francia, esta es la que separa España de Portugal, esta es la que separa Francia de Italia, ¿vale? Pues eso, o sea, todos tenemos en mente y podemos identificar en un mapa lo que es una frontera entre países, ¿vale? Hay también fronteras de regiones administrativas, o por ejemplo, de autonomías, de estados o lo que sea, pero ¿qué sería una frontera? Una frontera es, efectivamente, una línea, primero, que separa dos países o más países y también es una línea que delimita la soberanía de un país, ¿vale? Esta palabra tan rara, soberanía significa, es el lugar donde un gobierno legítimo, es decir, un gobierno, bueno, pues que tiene un cierto reconocimiento internacional, pues puede aplicar las leyes de un país dentro. Entonces, por eso se ponen estas líneas, porque claro, vamos a hacer zoom. Aquí justo la frontera de España, hay muchos ejemplos, pero este, por ejemplo, de aquí, de la frontera española y francesa, por ejemplo. Sí, mira, aquí tenemos un pueblecito, que no sé si... Aquí no sale el nombre en los lugares, a ver. Sale el nombre... Vale, Porvoo, aquí tenemos Porvoo, ¿vale? Que es, bueno, el último municipio de España, está en el norte de Girona, un pueblo muy pequeño, que está muy cerca de la frontera con Francia. Entonces, en este sitio se aplican las leyes de España, ¿no? Pero a muy pocos kilómetros nos encontramos a Cerver, y bueno, no lo conozco, esta zona la verdad que no la conozco, pero tiene que ser muy chulo, ¿no? Pues, claro, aquí se aplica todas las leyes francesas. Fijaos que son muy pocos kilómetros y realmente, pues, bueno, esta línea podría estar perfectamente un poquito más abajo, ¿no? Entonces, hoy os explicaré un poco cómo se forman las fronteras. Es decir, si ya tenemos claro lo que es una frontera, es por qué se trazan las líneas así y no se trazan, pues, más arriba. Entonces, para trazar fronteras se suelen tener en cuenta criterios, como en este caso, entre España y Francia, son criterios geográficos, ¿vale? Es decir, gran parte de la frontera está en los Pirineos, y muchas veces, pues, es la misma frontera la que te indica, pues, más abajo tenemos un país, y más arriba otro país, ¿vale? Algo parecido pasa con Italia, tenemos Italia, con Suiza, ¿no? El norte, pues, digamos que los Alpes son un poco los que delimitan la frontera. Pasa también lo mismo entre Francia e Italia, ¿vale? Con los Alpes. Esta sería la cadena montañosa de los Alpes, ¿vale? Pero no siempre tenemos una montaña, por ejemplo. Vamos a quitar un momento, que he puesto las fronteras de las regiones administrativas y nos valían. Vamos a dejar solamente las de los países. Pero, por ejemplo, si seguimos en Europa, veremos que aquí, ¿no? Entre Francia y Bélgica, o Francia y Luxemburgo, o entre Bélgica y Países Bajos, no hay una cadena montañosa clara, ¿no? No hay un lugar que digas, o un desierto, por ejemplo. No hay un accidente geográfico que nos indique, vale, esto es como que parte, ¿no? Que tenemos como un muro. Entonces, digamos que hay otro criterio, que es un criterio histórico o político. Es decir, en función de la evolución de los países, bueno, se van modificando las fronteras hasta que se quedan ya fijas. Entonces, hay un momento en el que ya no se cambian, que normalmente es cuando ocurre, pues, a partir del siglo XX, que es cuando ya se terminan, afortunadamente, los grandes conflictos mundiales, ¿no? Entonces, es lo que es ya cuando es el periodo de mayor estabilización de fronteras. Pero esto no siempre ocurre en todos los continentes. Hemos visto el continente europeo, que es una cuestión meramente política, y también, pues, es aleatoria, ¿no? Imagino que diréis, ¿esto qué significa aleatorio, no? Si os digo que es random, que es lo mismo aleatorio que random, esto que utilizáis mucho los adolescentes, ¿no? Que encontré un tío random por ahí, no sé qué, pues, random es aleatorio, es algo, pues, que no tiene una explicación clara. O sea, muchas veces dices, pues, ¿por qué hay una frontera así? Pues, porque sí, y punto, ya está, no... Pues, porque hubo un momento en el que se diseñó, y ya está. Y hay un tercer factor para hacer fronteras, que se trata, es simplemente, pues, bueno, coges un mapa, y sin ninguna razón histórica de por medio, pues, haces como lo que se ha hecho en gran parte de África, ¿no? Haces, pues, dices, pues, mira, una línea de aquí, recta, ¿no? Es decir, coges la regla, o un compás, o, bueno, un compás, ¿no? Porque el compás es para hacer círculos. Sería, pues, como una regla, y dices, pues, mira, por aquí. Egipto y Sudán, ¿vale? Tienen que independizarse uno de otro, pues, ya está, línea. Y punto, ya está, y dejamos ya de... Entonces, estas líneas tienen mucho problema, por ejemplo, entre Argelia y Malí, pues, estas líneas presentan muchos problemas en África, porque, por ejemplo, hay muchos grupos étnicos, por ejemplo, los Tuareg, por ejemplo, que están en África del norte, digamos, en la parte norte de África, en el desierto del Sáhara, que, por ejemplo, pues, bueno, muchas comunidades, pues, pueden estar entre dos países, porque tradicionalmente han estado ahí, y, digamos, que esa línea es un poco la que los separa, y esto es lo que crea que en África, pues, haya más conflictos que en cualquier otra parte del mundo, aparte por cuestiones económicas, sociales, es precisamente por esto, porque estas líneas no tienen en cuenta la historia, son líneas que dijeron, pues, bueno, vamos a repartirnos África, ya sabéis que se la repartieron los europeos, y luego, los países africanos, cuando se independizaron de los países europeos, pues, bueno, digamos que llegaron como a un acuerdo, y dijeron, pues, bueno, venga, hacemos líneas, y ya está, es decir, en vez de optar, a lo mejor, por un países más grandes, pues, dividieron África en 54 países, ¿no? Fijaos que esto pasa más en la zona del norte, pero también, fijaos aquí, la frontera entre Kenia y Tanzania, y en Uganda, ¿no? Aquí tenemos como una frontera tripartita, que están aquí Uganda, Kenia y Tanzania, pues, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Son líneas rectas, ¿no? Pues, bueno, pues, era simplemente, pues, explicaros el tema este de las fronteras, ¿no? Que muchas veces, no llegamos a saber un poco el origen, pero las fronteras son necesarias, ¿eh? Hay gente que dice, pues, que, bueno, es que si viviéramos sin fronteras, pues, el mundo se haría mejor, por ejemplo, ¿no? Los migrantes no tendrían tantos problemas, correcto, eso es correcto, pero, por otro lado, como he explicado al principio, sin fronteras, un país, bueno, pues, puede tener problemas a la hora de administrar justicia, de recaudar impuestos, ¿vale? Entonces, otra cosa es lo que se está haciendo, y con esto ya termino, lo que se está haciendo en algunos momentos de la historia, como, por ejemplo, cuando se creó la Unión Europea, uno de los objetivos era que no hubiesen fronteras físicas para el transporte de mercancías, es decir, productos, capitales, es decir, del dinero que se mueve a través de los bancos, y de personas. Entonces, en el año 1992, se crea, con el Tratado de Maastricht, por primera vez en la historia de Europa, pues, no, o sea, tú te puedes desplazar de aquí, de España a Francia, o de Francia a Alemania, o de Alemania a Países Bajos, por ejemplo, como si estuvieses dentro de tu país, ¿no? Ya sabéis que para viajar a un país europeo no te hace falta el pasaporte, solamente con el DNI es suficiente. Entonces, esto fue un cambio brutal, un cambio, digamos, que hace que, pues, que, por ejemplo, muchas personas nos sintamos españoles y al mismo tiempo también europeos, ¿no? Es como algo que compartimos, ¿no? Esto no pasa con otros países en los que sí que necesitas el pasaporte, sí que necesitas, bueno, tener como una prueba de que tú estás en un país que tiene sus fronteras, ¿vale? Que es un poco lo que me pasó a mí cuando viajé a Estados Unidos, ¿vale? Voy a parar aquí porque ahora os quiero hablar un poco de las fronteras internas que tiene Estados Unidos, que también hay cosas como muy curiosas, ¿vale? Bueno, pues, hemos hablado un poco de las fronteras, espero que os haya entretenido y nos vemos pronto, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.